¿Cuál es la información de Cadabanchel? Nos dimos cuenta que había que hacer un punto de información local, porque cada vez la gente busca más cosas de su barrio. En este punto de información local nos dimos cuenta que había muy poquitas fotografías de Cadabanchel que fuese propiedad del ayuntamiento, que pudiésemos utilizar. Hablamos varios bibliotecarios que teníamos el mismo problema, no solo en Cadabanchel, sino en otros barrios, y decidimos que una buena tarea que pudimos hacer era reunir fotografías de los ciudadanos, incorporarlas a la página del ayuntamiento, aunque la propiedad siguiese siendo de los ciudadanos, y ponerlas en manos de toda la población a través de una página web. Para ello contamos con las asociaciones de vecinos, sobre todo asociaciones que llevaban muchísimos años funcionando en este barrio, es un barrio histórico que antes era pueblo, y ellas nos ayudaron gran parte de sus fondos. Con esos fondos, y con los fondos de una fotógrafa profesional, Sonia Dorado, que es la que nos dio más fotografías, iniciamos el proyecto y ya entonces empezamos a trabajar con los vecinos particulares, con la señora que nos venía, con su foto de cuando venía a la biblioteca y no era una biblioteca, era un mercado, o la foto de la última misca de Abanchel. Entonces, la verdad es que ha gustado muchísimo, hemos recopilado más de 500 fotografías, este proyecto se ha ido a Vallecas, también va a seguir Vallecas como barrio histórico continuándolo, y la idea es que sea un proyecto que no tenga fin. O sea, mientras que haya ciudadanos que estén dispuestos a donar sus fotografías, el proyecto va a seguir adelante. Y ahora aquí en el barrio, que debemos darle un empuje, llevando esta exposición a centros de mayores, porque yo creo que son ellos los que más nos pueden aportar. Y entonces hemos llegado a un acuerdo con Asuntos Sociales, o sea, las artes con Asuntos Sociales, nosotros ponemos la exposición y el transporte, y ellos ponen los espacios. Y entonces yo creo que esta es un poco la política, el trabajar en el barrio con otros agentes, con las agentes de igualdad, con juventud, con asuntos sociales, y entre todos crear un tejido de actividades, de información, de documentación para los ciudadanos. Música 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 Música